Bueno, muy bien, seguimos aquí recorriendo un poquito esta gran fiesta donde hay mucha gente, mucha familia, amigos, vecinos. Bueno, Graciela, nos van a contar un poco, bueno, ¿quién te acompaña y cómo estás viviendo esta fiesta? Es la primera vez que venía y la inquietud a ver qué era la fiesta de la tortita negra. Pero bueno, me encontré con esto, es muy lindo, muy lindo. Muchísimo. Digo, a pesar del calor, ¿no? Sí, el calor es terrorífico. Y algo que recién estábamos hablando acá con los chicos, con la vecina y el marido y mi esposo. Algo que no lo pudieron sacar. No sé si ustedes, a ver si lo sacaron. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay algo que nadie está haciendo. ¿Que lo hacen directamente todos los días? ¿Tortita negra? ¿Torta frita? No. Nadie tiene celular porque acá no hay señal. Mirá, mirá, fijate, si no están todos entretenidos con celos. Sí. Bueno, es un punto importante ese, ojo. Me parece. Aparte, vemos a los chicos sin celular. Ninguno, ninguno con celular. Todos, cero celular. Todos jugando. Bueno, me encanta. Me encanta. Esto es un buen punto, entonces, que encontraron ustedes, digo, observando esta fiesta. Bárbaro, bárbaro, hermoso. ¿La está pasando bien? Bárbaro, hermoso. Es la primera vez que vinimos también para acá a conocer. Pero, pero digo, es la primera vez que viene la fiesta de Tortita Negra y son de salto todos. Sí. Yo soy de Inés Indero. De verdad. Bueno, me encanta esto que ya hemos encontrado además una familia que es la primera vez que participa de esta fiesta. Porque esta es la octava que se hace. Ah, qué bien. Yo sí, sí. Casi todas. Sí, sí. Bueno, a pesar de todo, entonces están disfrutando, descansando y pasándola bien. Pasándola bien. Bárbaro. Y sin celular. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.